La sesión de honor de la Brigada Parlamentaria por el aniversario de Santa Cruz tendrá lugar el lunes en la Manzana 1. El diputado Henry Cabrera confirmó la presencia de Álvaro García Linera como presidente del ejercicio. Este día lunes 24 de septiembre en la Manzana 1, aquí en el frontis de la Brigada Parlamentaria, ahora 7 de la noche se realiza la sesión de honor en homenaje a los 208 años de nuestra gesta libertaria de nuestro Departamento de Santa Cruz. Estaremos condecorando un número de 20 entre instituciones y personalidades del Departamento de Santa Cruz. La condecoración con el grado de flor de Patujú que está invitado el vicepresidente Álvaro García Linera ese día, será presidente en ejercicio porque el presidente viaja el día domingo.